Es el minuto 82 de partido. El Barcelona gana 0-2 en Cádiz cuando desde la grada de Fondo Sur, los aficionados solicitan auxilio. El cerro grande para el partido, informa al delegado. Y el médico del Cádiz, Sebastián Jiménez, asiste a la carrera hacia esa grada donde un varón de unos 70 años sufre una parada cardiorrespiratoria. ¡Lleva! 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 En el césped. Conan Ledesma solicita un desfibrilador de manera urgente. A la carrera, será el cuerpo médico del Barça quien aporte ese desfibrilador. Y el propio Ledesma el encargado de llevarlo a esa grada. Las caras de los jugadores. Hablan por sí solas. El silencio en el estadio. Es estremecedor. Pasan los minutos y el Pacha y Ledesma buscan una noticia en ese fondo. Ambos siguen expectantes la evolución. Se recompone y cae. Se recompone y cae. El Pacha Espino cruza los dedos. Del Cerro Grande decide mandar a los jugadores a vestuarios. Parte de la grada de fondo sur es desalojada. Y megafonía. Informe. Partido pausado. La salud está por encima del fútbol y la vida está por encima de cualquier cosa. La vida está por encima de todo lo que va a pasar en la sociedad. Tras casi 40 minutos de incertidumbre, llegan noticias positivas. Se necesita una camilla. Y allá que bajo ese mario. El aficionado recupera el pulso y va a ser trasladado a un hospital. Hay aplausos. Esperanza. Aunque la gran ovación se la llevó él. Cristian Cornejo. Con esa férula de inmovilización. Incluida. Socio del Cádiz y enfermero que se encontraba en ese fondo en el momento del suceso. Él fue uno de los encargados en colaborar en la reanimación. Chapo para todos, pero no solo el Cádiz, no la gente del Barça. Vosotros, yo creo que todos estamos muy sensibles con el sistema. Vamos a todos a la perfección. Y eso es lo positivo del partido.